¡Ladrona! ¡Ladrona ramas de mi corazón! ¡Carisma! ¡Eso! ¡Carisma! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Las ladronas! ¡Las ladronas! ¡Ladrona ramas de corazón! ¡Arriba las palmas! ¡Sí! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Gostando! ¡Así! ¡Eh! ¡Cata dice! ¡No! ¡No me di cuenta que en tu corazón sí! ¡Sí! ¡Tenimoraste como un niño que veí! ¡Siento que no me amaste con sinceridad! ¡Abrazó y en tu pasado como un loma! ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Ladrona ramas de mi amor! ¡Te desbrazaste el corazón en mil pedazos! ¡Ladrona! ¡Ladrona ramas de mi amor! ¡Si ahora cuércate yo no aves! ¡Si ahora cuércate quiero! ¡Arriba las palmas! ¡Huevan! 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 ¡Huevan la cintura mama! La familia Fernández, la diente de Tarija, el pasito, dice Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba bailando Así, en dos, so, y so Y no, no me di cuenta que tú eras así Si me enamoraste, como niños yo caí Siento que no me amaste, con sinceridad Ahora soy en tu pasado, como un mamá Ladrona, 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 robaste mi amor Y desfrazaste el corazón en tus mentales Ladrona, ladrona, robaste mi amor Y desfrazaste el corazón en mis pedazos Si se enamoraste, yo me desfrazaste el corazón en mis pedazos Ladrona, 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 robaste mi amor Y desfrazaste el corazón en mis pedazos Ladrona, 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 robaste mi amor Y desfrazaste el corazón en mis pedazos 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 Con los patitos arriba, decimos ¡Balas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las balas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pa! ¡Onto! ¡Bailando! ¡Así! ¡Tarismo para ti! ¡Ese ya me lo voy a olvidar! ¿Qué pasó? ¡Ese ya me conformó y el que a tu marco! ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer? Ayer me diste en tu cariño, ahora tu amor yo te pido ¿Qué puedo hacer si te pido? Yo sé que te amé Enseñame a olvidarte, porque yo no puedo, hazme la muerte y amaré mi amor Enseñame a olvidarte, porque yo no puedo, hazme la muerte y amaré mi amor B.K. Gordo Enseñame a olvidarte, amor B.K. Gordo Oye cariño, a toda mi linda gente que hoy está en esta bonita fiesta Levantamos las manos arriba todos, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Enseñame a olvidarte, enséñame a olvidarte, enséñame como dejar de amarte Ayer me diste en tu cariño, ahora tu amor yo te pido Ayer me diste en tu cariño, ahora tu amor yo te pido Ayer me diste en tu cariño, ahora tu amor yo te pido Y yo no puedo, hazme la muerte y amaré mi amor Enseñame a olvidarte, porque yo no puedo, hazme la muerte y amaré mi amor Enseñame a olvidarte, porque yo no puedo, hazme la muerte y amaré mi amor Enseñame a olvidarte, porque yo no puedo, hazme la muerte y amaré mi amor Enseñame a olvidarte, porque yo no puedo, hazme la muerte y amaré mi amor BK Marco Puede ser así ¡Dios no suena! ¡Dios no suena! ¡Carisma en mi odio! ¡Este grita Bolivia! ¡El único! ¡Arriba la palma! ¡Epa! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Estamos cantando! Yo era muy feliz Con mi amorcito Hasta que de largo Su teléfono en casa Un día se descuidó Me vio una conversación Supe que me engañaba Por otro amor Por el guasa Por culpa del guasa Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito estoy Por culpa del guasa Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito estoy Ahí va la palma Palma, palma, palma Y donde están las ondas Arriba La gente que lleva de Chile Bienvenidos, bienvenidas Amor, vacilita Salve, salecita Las solteras El pasito Y donde están las ondas Arriba 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 El pasito Motoneta ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! Sí Yo era muy feliz Con mi amorcito Hasta que descargo A su teléfono El guasa El día se descuido Me dio una conversación Supe que me trampeaba Por otro amor Por el guasa Por culpa del guasa Ella me abandona De otro se enamoró Y ahora solito estoy Por culpa del guasa Ella me abandona De otro se enamoró Y ahora solito estoy Maldito 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 guasa Por tu culpa Perdí a mi amado ¡Hey! 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 Para mí Guasa Pera Y cuentera Cuando vi su teléfono Caritas Corazón Señor Te mandaba El otro Quero Con un mensajito De amor Ella me cambió Por otro Por culpa del guasa Ella me abandona De otro se enamoró Y ahora solito estoy Por culpa del guasa Ella me abandona De otro se enamoró Y ahora solito estoy Que vivan los novios ¡Hey! Con carisma ¿Dónde están los solderos? A ver Santa Cruz Arriba la palma ¿Y dónde están las palmas? Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Wuévete! ¡Wuévete! ¡Wuévete esta cumbia! Mi Bolivia del alma Son Eso Ay, 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 ay Esto ¡Wuévete! Digo, pues fuera ¡Wevete! ¡Wevete! Eso En un pasito ¡Hey! 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 Carisma Mi Dios, mi Dios de San Juan, la Sorina Así, la mentira Promesa, promesas, promesas de quien Promesas, solo promesas Tu amor era mentira, todo era falsa Tu amor era mentira, todo era falsa Promesas, promesas me quiero, promesas, solo promesas Tu amor era mentira, todo era falsedad Tu amor era mentira, todo era falsedad Mentiras, mentiras, solo mentiras Promesas, no vuelvas más Mentiras, mentiras, solo mentiras Ay mujer, no vuelvas ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Y los señores! ¡Dónde están los padrinos! ¡El pasito! ¡Eh! 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 ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Promesas, promesas me quiero, promesas, solo promesas Tu amor era mentira, todo era falsedad Tu amor era mentira, todo era falsedad Promesas, promesas, promesas me quiero, promesas, solo promesas Tu amor era mentira, todo era falsedad Tu amor era mentira, todo era falsedad Mentiras, mentiras, solo mentiras Promesas, 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 no vuelvas más Mentiras, mentiras, solo mentiras Ay mujer, no vuelvas nunca más ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba! Promesas, mi amor La gente que llevó de Guachacalla La familia Flores ¡Felizano! Cumbia, cumbia, cumbia A ver, cantamos Santa Cruz Dice Mentiras, mentiras, solo mentiras Promesas, no vuelvas más Mentiras, mentiras, solo mentiras Ay mujer, no vuelvas nunca más Que vivan los novios ¡Que vivan! ¡Y donde salen, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! El pasito ¡Cumbia! ¡Pi-pa, pi-pa, pi-pa! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Bueno, beso! ¡Baila, baila, baila! ¡Ey! ¡Ey! Y mueva, y mueva, y mueva, 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 y mueva